El diputado de Arena, René Portillo Cuadra, presentó una propuesta para reformar el Código Penal y crear tres nuevos delitos en la administración pública. Se trata de castigar el nombramiento de personas en cargos para los que no cumplen con los requisitos, alteración de los procesos de licitación y facilitar el enriquecimiento ilícito de particulares. Todos sabemos de que el Estado da dinero a particulares para la ejecución de determinadas obras. Si estas obras o servicios no se ejecutan para lo que fueron aprobados, debe de existir una sanción penal, como es el caso, por ejemplo, de las ONGs, en donde el Estado reparte 22.5 millones de dólares. En el Parlamento también se habló de los vacíos que tiene la ley del Tribunal de Ética Gubernamental que sanciona las malas prácticas, pero no obliga a la destitución. Y también en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Legislación acordó aprobar un dictamen favorable para incrementar penas a los traficantes de personas. Ahora, los llamados coyotes deberán pagar hasta con 10 años de cárcel el delito de trasladar personas de manera ilegal. La reforma sería aprobada con el apoyo de todas las fracciones legislativas. Gracias.